¡Suscríbete al canal! Que la verdad, esa serie dura poquísimo pero realmente es brutal Y he dicho, Mark, cuenta tu opinión de este episodio a tus suscriptores Porque si sale de aquí un mes o dos el Super Dragon Ball Heroes World Mission Vamos a empezar ya introduciendo juegos Para ello, vamos a comentar con nuestro personaje con la ropa de Daishinkan Y muy importante, muy, 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 muy importante Lo que vamos a hacer va a ser luchar contra un mod Contra Goku, Ultra Instinto, Daishinkan Pero bueno, como el vídeo no va del mod Obviamente, pues bueno, pues ya veré que título pongo No sé si pondré opinión Goku Daishinkan Bueno, no lo sé, no lo sé La cosa es que todos tenéis que estar aquí Reunir vuestra fuerza y atención Porque este vídeo realmente va a ser brutal Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Shinoverse 2 Bien, Saiyans, antes de nada deciros que Dragon Ball Super Heroes Realmente, no sé si se llama Dragon Ball Super Heroes o Super Dragon Ball Heroes Es una serie, ¿vale? De Dragon Ball, un mini spot que están haciendo sobre los videojuegos De Dragon Ball Heroes Esos juegos de cartas, como el Super Dragon Ball Heroes World Mission que van a sacar Y bueno, cada X tiempo suben un capítulo Van por el capítulo 1-8 Tiene una duración de unos 8 o 9 minutos Y realmente en este episodio La cosa se pone muy turbia, ¿vale? Muy turbia nivel Goku se ha ido con Daishinkan A entrenar Incluso tiene la ropa de Daishinkan Y realmente es brutal Ver eso en una serie no canonizada De Dragon Ball Realmente es increíble, ¿no? Nosotros vamos a hacer nuestro combate Así os voy enseñando a Goku, Daishinkan y demás Y he querido hacer esta nueva sección Este nuevo video Porque si le dais Si reventáis El botón de like Aquí tenéis a Goku Daishinkan No sé si saldrá el aura Y demás Si este video recibe muchísimos likes Seguiré subiendo Vídeos Comentando Que me ha parecido el episodio De Dragon Ball Heroes ¿Vale? Aquí en el canal Pero para ello tenemos que tener un apoyo increíble en los videos Esforzaros y cada Saiyan que esté viendo Este video Pulgar hacia arriba Para seguir con este bloque ¿Vale? Crearemos una comunidad Y seguiremos Con este bloque Mark Daishinkan Contra Goku Daishinkan La cosa es que yo me puedo transformar En Super Saiyan Blue Evolution Bueno La verdad es que el episodio Es realmente increíble Yo hace tiempo Que no veo el episodio Y no esperaba Que Jiren Iba a estar ahí ¿Eh? Mierda Te di No esperaba que Jiren Fuese a estar ahí Me está dando Me está dando Y la verdad es que realmente es brutal Te encuentras personajes nuevos Como si Yo cuando veo la serie Es como si se tratase de De cartas ¿No? Vale Lo tengo No lo tengo No lo tengo Pero me voy a transformar Y como decía Realmente La serie es La serie realmente es increíble La serie Está bien hecha El mini spot Es realmente brutal Y Goku me va a reventar Voy a intentar ganarlo Por lo que está en modo de Shinkan No os penséis que es fácil Y me voy a transformar En Super Saiyan Blue Evolution Para ello Y voy a intentar reventarlo Me rompe a mí la resistencia Genial Bien Al final del episodio Bueno a Vegeta lo controlan No quiere hacer mucho Mucho spoiler Como no es una serie Como la película de Broly y tal El spoiler aquí No es muy relevante Pero bueno Joder Vale Te pillé Vale pues como decía A Vegeta lo intentan reventar A Vegeta lo intentan reventar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Me lo he cargado Me lo he cargado De repente Bueno a Vegeta lo intentan controlar Se llevan unos golpes Trunks también se lleva Una buena reprimenda Sale Trunks por ahí La apariencia de Fu Realmente es increíble No había visto una apariencia de Fu Tan curiosa Por así decirlo Tenéis que ver el episodio Porque realmente es brutal Y bueno 1-0 Para nosotros Y realmente Es increíble Es increíble Como se ven Perfecto Te di Yo también soy Daishinkan Perfecto Te quedaste sin resistencia amigo Toma Pues como digo Al final aparece Goku Y Goku en Ultra Instinto Realmente Es épico Y brutal O sea Es muy épico y brutal Y recomiendo que veáis la serie Porque A mí Me ha cautivado A mí ¿Dónde va eso? A mí la serie me ha cautivado Me ha gustado bastante Y voy a seguir viéndola de hecho Pero bueno Mi reacción Mi opinión Es que realmente Esa serie merece muchísimo La pena verla No pensaba Que fuese a ser tan épica Empezamos subiendo Los primeros capítulos Las primeras reviews Y la verdad es que estuvo bastante bien Pero esa versión de Goku Que probablemente veréis en el vídeo Daishinkan Realmente Sin palabras Sin palabras Me habéis dejado Sin palabras Así que Bueno 2-0 Voy a intentar seleccionar a Goku Porque veo que esto es muy fácil Y como iba diciendo El episodio promete mucho Es muy épico Muchos me habéis preguntado Mark Sube una reacción Sube algo Pues bueno Voy a subirlo Voy a subirlo Porque creo que merece bastante la pena Y creo que nos lo podemos pasar Bastante Bastante bien En este caso voy a luchar contra mi avatar Creo que se puede liar Se puede liar parda Y bueno Realmente Lo que es el episodio en si Dura muy poquito Analizar el episodio No cuesta mucho Jiren sigue metiendo unos golpes De la leche Eso es verdad Y los enemigos que hay Bueno Hay uno en teoría Que me gusta muchísimo Y es El Zamas Black Zamas Con el parche en el ojo Y como lo han hecho No sé como que los diseños De Dragon Ball Heroes Me gustan bastante Sé que es lo que voy a hacer Cuando consiga el Super Dragon Ball Heroes World Mission Y lo primero que voy a Que voy a Hacer es Crear mis cartas Crear mis cartas Y subir gameplays Como loco Porque No solo hay No solo hay cartas Sino que hay escenas Movimientos Y me gustó bastante Ese videojuego Me ha cautivado Y mirad que yo de cartas No sé mucho Me gustaría también Aprovechar este video Para deciros Que tenéis mi canal de Twitch Esta noche a lo mejor En directo jugamos Con la novia al Fortnite Por las noches Y después jugamos un ratito Al Harry Potter Al FIFA Y demás Vale Eh Y me gustaría Dic... Tengo el Ultra Instinto ¡Ojo! Esto no lo sabía yo Tírame ya Vale Pues como decía Tenéis mi canal de Twitch En la descripción Me podéis seguir Y mi Twitter E Instagram Para acordaros de esas cositas Que nunca viene mal Y sobre todo Si os gusta Super Dragon Ball Heroes Apoyarlo Porque Porque vamos a traerlo más al canal Vamos a traerlo más al canal No voy a hacer una review extensa Aunque El episodio En teoría Para destriparlo Como digo Pues bueno Pues no hace falta mucho ¿No? Me está reventando Me está reventando Mi propio personaje Te pillo No le he dado No sabía esto El Ultra Instinto Muere Bueno No está mal Vamos a ver si puedo Empatar el 2-2 Y como digo Pues bueno chicos La serie es realmente increíble La versión de Goku Daishinkan Impone muchísimo Ojalá eso En Dragon Ball Super ¿No? En una serie de Dragon Ball Super Porque creo que sería Realmente increíble Pero bueno De momento no lo vamos a tener De momento no lo vamos a tener Esperemos tenerlo algún día Así que bueno Este gameplay por cierto Se estará grabando A unos 120 frames No sé si lo estaréis viendo A 120 frames Pero desde luego Si lo veis a 120 frames Vais a disfrutarlo Un montonazo Eh Motimapa Eh Modeados Al igual que Vale Al igual que el personaje La ropa de Daishinkan No eh La ropa de Daishinkan No está modeada Ni nada Por el estilo Pero bueno Me estoy pegando Una paliza A mi mismo Realmente increíble Realmente bonita Pues bueno Os recomiendo ver Dragon Ball Heroes Mientras viene una nueva serie De Dragon Ball Porque realmente Os lo vais a pasar bien Es eh Pues bueno Para hacer el ratito Para el ratito Te sirve Para el ratito Te sirve Y yo creo Vale Menuda hostia me he llevado Yo creo Que hace honor A Dragon Ball A Universo Dragon Ball Y a Super Dragon Ball Heroes World Mission Que va a venir pronto al canal Y que O espabilamos O no nos vamos a enterar De nada de eso Y yo quiero enterarme Quiero enterarme La semana que viene Empezaremos con el Dragon Ball Legends Haré un directo de Jump Force Vale Porque hay nuevas actualizaciones Vale Lo he reventado Porque hay nuevas actualizaciones Como iba diciendo Y haré un directo de Jump Force Vale También haré directos De Dragon Ball Burst Limit Porque me lo quiero Pasar Lo quiero completar Así que nada Saiyans De deciros que Realmente ha sido Increíble teneros aquí Vamos a salir al menú Que podéis darle un buen like Al canal Si no estáis suscritos Me gustaría que os suscribieseis Al canal Que le apoyaseis Y ya sabéis chicos Aquí para todo Una nueva etapa en el canal Segunda temporada Como la de Xenoverse 2 Vamos a dejarnos De tanto hate De tanto De tantas cosas malas Y vamos a A pelear Por una comunidad de Dragon Ball Positiva Una comunidad de Dragon Ball Buena Ya sabéis que me gusta mucho Hablar en estos vídeos Y últimamente Que no tengo mucho tiempo Pues últimamente estoy hablando bastante En lo que viene siendo Los vídeos Del canal Muchas gracias por estar aquí Darle un buen like Pronto vendremos con novedades Del Xenoverse 2 En cuanto conozcamos algo Y yo os dejo Con esta ropa De Daishinkan Y ya me diréis En los comentarios Vuestra opinión Del episodio Porque realmente Es brutal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chau chau